Hola amigos, muy buenos días. Les saluda Ernesto de la Torre Martín y es un placer estar ante ustedes a través de las redes sociales como es el Facebook y poder compartirles algún mensaje de la palabra de Dios que nos edifique y que nos ayude a poner nuestra mirada en Dios. Y en esta mañana yo quiero hablarles acerca de celebraciones con origen pagano. Y para esto quiero leer una porción de la escritura que se encuentra en Deuteronomio capítulo 18 versículo 9 al 12 que dice de la siguiente manera, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas a ser según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni practicante de adivinaciones, ni agorero, ni sortílego, ni adivino, ni hechicero, ni encantador, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque estas abominaciones son para Jehová tu Dios. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios las echa de delante de ti. Dios le habla a su pueblo de que no aprenda a costumbres, tradiciones directas que los involucren a la adoración a otros dioses o a supersticiones, a cosas contrarias a sus principios, a su enseñanza. Él quiere un pueblo para sí mismo, un pueblo que le ame, que le sirva y que le adore solo a él. Desgraciadamente las naciones han servido a otros dioses, han adorado a otros dioses. Y parte de las celebraciones, de las festividades, tienen que ver con las dioses, los dioses que se han celebrado. Así es que yo quiero que ponga mucha atención a mi mensaje. El mensaje es celebraciones con origen pagano. Nuestro mundo está lleno de confusión, de religiones, de costumbres, de ideas y muchas son paganas. ¿Qué haremos? ¿Escaparemos de este mundo para no contaminarnos? ¿Nos remontaremos a las montañas y estaremos fuera de la civilización? ¿O tenemos que aprender a vivir en este mundo sin involucrarnos directamente en actos pecaminosos y en costumbres directas actuales que vayan contra Dios? Es importante saber tomar una decisión. Dios quiere que seamos luz en medio de las tinieblas, que brillemos en medio de un mundo oscuro. Dios no quiere que nos salgamos de este mundo, que nos alejemos de la civilización, sino que aprendamos a hacer sal y luz y brillar para él en este mundo. Jesús dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Tenemos que vivir bajo principios bíblicos y no practicar aquellas costumbres actuales. Aquellas costumbres actuales relacionadas con la idolatría o con la adoración a otros dioses. O supersticiones contrarias que Dios condena. Así es que tenemos que aprender a vivir en este mundo. Hay grupos cristianos que se han ido al extremo y condenan todo. Es triste, pero ha habido grupos de creyentes que se van a los extremos, que no tienen un equilibrio en la doctrina y que condenan todas las cosas, porque realmente todas las cosas están relacionadas con la idolatría. La mayor parte de las celebraciones y costumbres están relacionadas originalmente con la idolatría. Y hay muchos cristianos que por esa información piensan que están pecando en la actualidad y se abstienen de muchas cosas, pero de alguna forma todos estamos involucrados en algún tipo de celebración cuyo origen fue pagano, aunque ya no lo sea en la actualidad. Por ejemplo, el cumpleaños. El cumpleaños no es una celebración cristiana. Dios no manda celebrar el cumpleaños. No hay ninguna parte de la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que Dios mande, que Dios ordene celebrar el cumpleaños. Sin embargo, todos lo celebramos y damos gracias a Dios. Pero el origen de la celebración no es un origen judío o cristiano, sino que el origen de celebrar el cumpleaños está entre los paganos en la antigüedad. La costumbre de dar regalos al cumpleaños, de hacer una fiesta con pastel, velas encendidas, teniendo el propósito de proteger al cumpleaños de los malos espíritus. Porque ellos creen que en el día de su cumpleaños estaban más sensibles ante los malos espíritus y al celebrar su cumpleaños y ofrecerles velas, los buenos deseos, los estaban protegiendo. Al ofrecerles saludos, bendiciones, estaban protegiendo al cumpleaños de los malos espíritus. Los griegos tenían la idea de que había un espíritu que los cuidaba como un ángel custodio, un ángel de la guarda, o una hada madrina, o un santo patrón. Así es que la idea grecoromana de tener un Dios, que cada uno tenía un Dios protector, de acuerdo a la fecha de su nacimiento. En la Biblia vemos dos relatos de paganos, no cristianos, sino paganos, no judíos, paganos que celebraron su cumpleaños. El faraón en el Antiguo Testamento, en Génesis 40, 20, y el rey Herodes, en Mateo 14, 6, que no eran ni judíos, no eran cristianos, eran paganos y celebraban su cumpleaños. Otra celebración, otro elemento que se usa en las celebraciones es el pastel. También el pastel tiene su origen en el paganismo. El pastel que tanto nos gusta, que lo disfrutamos con la familia, y que a veces, aunque no sea cumpleaños, nos compramos un pastel. Pues su origen del pastel y la forma de cómo se preparaba tiene su origen en el paganismo. formaba parte de un ritual que ayudaba al cumpleañero a protegerse de los malos espíritus. Después de Constantino, en el 312, dejó de ser una práctica pagana la celebración del pastel. Constantino decretó al cristianismo como la religión oficial de Roma, aunque no dejaron muchas costumbres. Seguían haciendo las tortas redondas, así le llaman al pastel, tortas redondas, poniendo velas, velas encendidas, como parte de la adoración a Artéminis. Y se dice que las velas tenían magia especial para conceder deseos. Por eso la gente sopla a las velas y pide deseos. Y le dicen al cumpleañero, sopla a las velas, pide un deseo. Porque de ahí viene la costumbre de que tenían poderes mágicos para conceder deseos. La pregunta es, ¿será pecaminoso comer un pastel en la actualidad? ¿Tendrá su mismo significado que tuvo origen, en su origen? Es importante analizar todo con cuidado y no irnos a los extremos. Otro elemento que se usa en las fiestas es la piñata. La piñata también es una tradición china que originalmente tenía 12 picos que representaban los meses del año que concluían para el cumpleañero. En México también se representaba la piñata como el bien y el mal. Y los 10 picos, algunos pensaban que eran los 10 mandamientos. Algunos también decían que la piñata de 7 picos representaba los 7 pecados capitales. Y con el palo tenían que destruir esos 7 pecados capitales. El palo representa la fuerza, la virtud del poder para destruir aquellos pecados capitales. Y a la gente cuando le tapaban los ojos para quebrar la piñata representaba que tenían que creer sin ver y acabar con el pecado. Los colores representaban tentaciones, la fruta y los dulces, la gracia y la bendición de Dios que caía de la piñata. Esas eran las ideas, no cristianas porque en la Biblia no dice que hagas una piñata y que la quebres. Son ideas paganas que la gente ha tenido. La pregunta es, ¿será malo hacer una piñata, ponerle dulces, quebrarla y disfrutar con la familia? ¿Tendrá algún pecado, alguna maldad? ¿Nos involucra en algún tipo de culto, de idolatría? ¿O es una forma simplemente de celebrar las quinceañeras? Otro tipo de celebración no cristiana que se originó en el paganismo. Bueno, de hecho yo soy fotógrafo y retrato a quinceañeras. Pero el origen de la celebración de los quince años es de origen pagano. La cultura azteca, maya, indicaba que aquella niña ya estaba en una edad donde podía ser una mujer y practicar la relación sexual con toda libertad. Y también indicaba este tipo de celebración para la cultura maya, azteca, que cualquiera podía tomar ya aquella niña porque ya dejaba de ser niña y era una mujer y formar una familia con ella. Inclusive en algunas fiestas de quinceañeras, la quinceañera se escapaba, se escapaba con el novio o con la persona que se la robaba y hacían una familia, era parte del paganismo, de aquellas costumbres. Después de la conquista de los españoles aquí en México, siguió esa misma costumbre, esa misma costumbre. Aunque originalmente para los españoles celebrar los cumpleaños era como para ofrecer su hija ante la sociedad y la gente rica importante, hacía fiestas, invitados importantes que tuvieran muchas riquezas para ofrecerle algo mejor a su hija que cumplía años. Organizaban bailes, fiestas y había candidatos donde decidían ellos si les interesaba la quinceañera o no. Generalmente todo terminaba en una relación sexual. Familias adineradas y poderosas querían asegurar sus familia haciendo una fiesta e invitar solamente a gente también que tuviera mucho dinero. La boda de oro, las bodas de plata que celebramos tampoco tienen su origen en el cristianismo. Dios nos manda hacer bodas de plata, bodas de oro. Es más, Dios dice que tu hablar sea así, sí, no, no. Y cuando uno se casa, se casa uno para siempre. No hay que volver a hacer juramentos en las bodas de plata, en las bodas de oro. Son costumbres, son ideas, pero preguntemos, ¿es pecado? ¿Es malo? ¿Ofende a Dios? ¿O depende de los elementos y de cómo las festejes? Hay muchos grupos cristianos que condenan todo esto, condenan todo esto, pero celebran sus cumpleaños, celebran el Día de la Madre, el Día del Padre, también el Día de la Madre y el Día del Padre tuvo su origen en la idolatría, en el paganismo. El Día de la Madre, para la antigua Grecia, se rendía honores y adoración a Rea, la Madre de los dioses Zeus y Poseidón. Los romanos llamaron a esta celebración la Hilaria. Y una persona conocida como Anne Marie decía que era momento de celebrar a todas las madres y darle honor a las madres por su esfuerzo, por la vida que nos dieron y por su dedicación. Y con el paso del tiempo se acomodaron las fechas, hasta en la actualidad se celebra el día 10 de mayo, el Día de la Madre, aunque en otros lugares lo celebran en otra época. Pero todo tiene que ver con la celebración de la Madre, cuyo origen fue pagano. El Día del Padre, no quiero meterme en muchos detalles, solamente quiero que se den cuenta de la realidad, que su origen fue pagano. Igual, el Día del Padre. Su origen tiene que ver con la adoración al Dios Sol, a Mitra, a Ra, o los babilónicos, los romanos, los egipcios. La celebración del Día del Padre. Su origen pagano. Y casi todos los cristianos celebran también el día, el fin de año. Dios no manda celebrar el fin de año. No hay ninguna parte en la Biblia donde Dios mande celebrar el fin del año. Su origen pagano. Su origen de esta celebración fue pagano. Era en honor al Dios Jano, al Dios que tenía dos caras. El hombre, el año nuevo y el año viejo. Eso representaba las dos caras. En la antigua Roma, se celebraba al Dios Jano, que se representaba con dos caras, que significaba el comienzo y el fin del año, y que sostenía una llave en la mano para abrir puertas y bendiciones para el año nuevo. Se hacían fogatas para espantar los malos espíritus. Las doce uvas que se comían representaban la abundancia y los deseos de quienes los celebraban. Y también en la actualidad muchos usan ropa interior roja para traer buena energía. Algunos sacan maletas, maletas y caminan dando vueltas a la manzana, a la cuadra de la casa como parte de la celebración. Todo varía, depende de la cultura, depende de los países. Y la muy popular fiesta llamada Navidad. La Navidad, su origen fue pagano, representaba el nacimiento del sol. Se creía que el sol moría el 24 de diciembre y nacía el día 25 de diciembre. Se celebraba la fiesta del solsticio de invierno en Roma. Chequemos que la claridad del sol va disminuyendo mientras nos acercamos al 24 de diciembre, pero después del 24 de diciembre, el 25 empieza la claridad del sol a alargarse. Por eso pensaban que el sol moría y nacía. Eso significa Navidad, nacimiento. La palabra Navidad no expresa qué tipo de nacimiento habla, si de una persona, si de Jesús. Pero originalmente se celebraba el sol. Esta costumbre, esta costumbre siguió. Siguió, Constantino fusionó este tipo de costumbres y muchos cristianos celebran la Navidad. Preguntemos algo bien importante. ¿Es malo celebrar la Navidad? ¿Es algo pecaminoso? ¿Te lleva a pecar? O depende de cómo la celebras y de los elementos que utilizas. ¿Dios condenará a la gente por celebrar la Navidad? ¿O la condenará por una vida de pecado y de maldad? Es importante analizar todo esto. ¿Las costumbres se traspasan de padres a hijos? Hasta hoy en la actualidad la gente celebra todo este tipo de festividades. Pero preguntemos algo. ¿Representa lo mismo en la actualidad? ¿La Navidad, el cumpleaños, el Día de la Madre, el Día del Padre representa lo mismo? ¿O ya la gente lo ve como una costumbre, una forma de celebrar de dar honor al Padre, a la Madre en su día? ¿O la gente tiene la mentalidad que está adorando a Re al Día de la Madre y al Sol el Día del Padre? ¿La gente está ofreciendo culto, veneración? ¿O la gente está enfocada simplemente en agradecer a papá y a mamá por su esfuerzo y honrarlos? Hay que entender que Dios dice da gracias en todo. Dios no condena al que celebra el Día de la Madre, del Padre ni tampoco los premia. Es algo opcional. Es algo personal. Tenemos que hacer todo decentemente. Pero ya si incluimos en el cumpleaños, si incluimos bebidas embriagantes, si nos emborrachamos, si hacemos cosas indebidas, indecentes, el problema no está en celebrar el cumpleaños, sino el cómo lo celebras. no tienen nada de malo. Es algo opcional celebrar o no celebrar. Celebrar el cumpleaños o no celebrarlo es algo opcional. No nos vayamos a los extremos. Porque si no, entonces no hay que comer pastel, no hay que quebrar piñatas, no hay que tomar los dulces del pastel, no hay que celebrar el Día de la Madre, el Día del Padre. Tenemos que preguntar, ¿afecta los principios bíblicos? La celebración de la Navidad, el cumpleaños, el Día de la Madre, el Día del Padre, el fin de año, ¿afecta principios bíblicos? Es decir, ¿te lleva a pecar? El cómo tú lo celebras te lleva a pecar, te lleva a matar, te lleva a robar, te lleva a ofender a Dios, te aleja de Dios. Si no es así, no tiene nada de malo, es algo opcional. Tenemos que tener una buena actitud como cristianos en todo tipo de celebración, una buena actitud. No pienses que porque estás celebrando tu cumpleaños realmente estás creyendo y estás adorando a Dioses, a espíritus, pidiéndole ayuda, protección. Total, tú le soplas a las velas, te diviertes y comes pastel. Y algunos hasta le dan una mordida al pastel y se embarran toda la cara o los embarran toda la cara del pastel. No es pecado. No te aleja de Dios eso. Lo que sí te aleja es el matar, el robar, el egoísmo, la envidia, los celos, las borracheras, la homosexualidad. El hablar mal del prójimo, eso sí es pecado. Pero si celebra la Navidad, si pones un árbol, si pones luces, no estás pecando delante de Dios. No estás adorando a nadie. Simplemente son adornos típicos de esa fecha, las luces, el árbol, la escarcha, no tienen nada de maldad ni pecaminoso eso. porque ya la gente no lo mira como se miraba originalmente de adorar al sol. Ya la gente lo ve como parte de una celebración, parte de una costumbre, como el gato, el gato y el perro se adoraban en Egipto. Ya por eso es malo tener gato y perro. En la India adoran a la vaca, ya por eso es malo tener una vaca o comer de carne. Para mucha gente tiene sus culturas, su idea, su forma de ver la vida de una forma equivocada. Por eso muchos no comen carne, porque dicen el malo, es pecado comer carne. Dios dice no matarás. Nosotros como cristianos tenemos que ver que es algo opcional si quieres comer carne o no comer carne, es tu decisión. No pecas si comes carne, no pecas si no comes carne, no pecas si pones el árbol de Navidad o no lo pones, si pones escarcha o no la pones, no pecas. Para alguien que tiene la mente torcida, todo es malo y pecaminoso. Pero para alguien que es sano dice, pues si la vaca la adoran, ellos sabrán, yo como la carne porque Dios me la permite y doy gracias a Dios. Si antes era malo adorar al pino, a los árboles y Dios mandaba quemarlos, destruirlos porque la gente tenía la mentalidad de adorarlos, ahora yo los veo como un adorno. Si antes la piñata tuvo su origen malo, ahora yo lo veo como una forma de diversión. Dios no te va a juzgar por esas cosas porque Dios no analiza superficialmente, Dios analiza el corazón profundamente y él sabe que tú no estás adorando al sol, a la lluvia, a los animales, a las estrellas, él sabe perfectamente no hagamos de cosas opcionales mandamientos de Dios. Cuando Dios condena la tradición es porque la tradición traspasa los mandamientos de Dios. Todas las veces que Cristo condena la tradición es porque la tradición la ponían por encima de los mandamientos. pero en sí la tradición no es mala. El levantarte en las mañanas y barrer la calle de tu casa es una tradición. El tener el sombrero mexicano vestirte de charro es una tradición, no pecas. Son tradiciones que no te motivan al pecado, a la maldad. La música ranchera con mariachi son tradiciones de nuestra cultura y no es ningún pecado. Malo es lo que cantas, lo que expresas cuando cantas. Dios no te va a condenar porque cantaba música con mariachi o norteña. No te va a condenar por eso. Te va a condenar por tus palabras que expresabas en la música, odio, mentira, egoísmo, maldad. Estamos involucrados en tantas religiones, tantas tradiciones, nuestro lenguaje es una tradición. Porque nadie habla español, latino, automáticamente lo aprende a través de escuchar a sus padres. Estamos rodeos de muchas costumbres y tradiciones. Muchas de ellas fueron originalmente paganas, pero ya no lo son. Originalmente representaban algo, como ahorita en la magia negra, en el satanismo, el color rojo, el color negro representa algo. El gallo representa algo para los satánicos, el gato negro, para los brujos, hechiceros. Pero para nosotros no. No tenemos por qué asustarnos porque tenemos un gato negro o porque nos levantamos en la mañana y vemos una mariposa, una ave negra. No pensemos que nos va a ir mal. Son ideas, supersticiones. Dale gracias a Dios por la gran variedad de colores en todos los animales. Tenemos que analizar si la celebración nos lleva a las obras de la carne que dice Gálatas. Robar, matar, mentir, odio, celos, envidias. Pablo dice dad gracias por todo. A los primera de Tesalonicense 518 dad gracias por todo. Si dad gracias por tu mamá un día o todo el año la celebras o cierto día por costumbre da gracias por todo. Nomás no involucres cosas pecaminosas. Si celebras el día del padre, si te comes un pastel, disfrútalo. Invita a tus amigos. Si quebras una piñata, disfruta. No te amargues, no te frustres, no pienses que estás adorando a otro Dios. No vivas esclavizado con miedo, con inseguridad, quebré la piñata, celebré la Navidad, me comí un pastel, quebré la piñata y me comí los dulces, pegué contra Dios. No, aunque su origen fue pagano, ya no lo es. Dios nos manda actuar con amor y misericordia en todas circunstancias. Si decides celebrar o no la Navidad es tu decisión. Si decides celebrar o no tu cumpleaños, comer pastel o no comer, quebrar una piñata o no quebrarla es tu decisión. Son gustos personales, no son mandamientos divinos. Dios no se molesta si pones un árbol de Navidad. Si pones escarcha luces, Dios no se molesta. Se molesta si no amas, si no perdonas, si engañas a tu mujer, si robas, si practicas una vida homosexual, si matas, si mientes, si deshonras a tus padres, de eso sí se molesta y Dios nos va a llamar a cuentas. No te va a llamar a cuentas por el pastel que te comiste. Te va a llamar a cuentas porque practicaste las obras del pecado, las obras de la carne. Tenemos que tener un equilibrio en todo, no irnos a los extremos. De otra manera, tenemos que salir del mundo, de la sociedad. El extremismo nos hace vivir intolerante, legalistas, condenadores condenadores de todo, vivir una vida superficial. Celebrar estas fiestas es una elección personal. no tenemos que alegar, no tenemos que discutir sobre comida, sobre bebida, dice la Biblia, no discutan sobre eso. Si alguno come legumbres, otro come carne, no discutan sobre fiestas, sobre celebraciones, no tenemos esa costumbre, los cristianos. Así es que celebrar o no celebrar es una elección personal. No discutamos solo cuando sean asuntos doctrinales, si tenemos que analizarlos profundamente y decidir obedecer a Dios antes que los hombres. Hay mucha comida, hay carnicerías y hay muchos negocios que son bendecidos por las religiones. Es malo comprar ropa, carne en la carnicería porque fue bendecida o porque hicieron una ceremonia. No. En 1 Corintios 10, 25 dice de todo lo que hay en la carnicería come y no preguntes, no es malo. Tenemos que soportar muchas costumbres que no se constituyen en pecados. Tenemos que soportar a los demás sin ser contenciosos. Dice Pablo, las iglesias de Dios no tienen esa costumbre de andar alegando, discutiendo por comida. Busquen en 1 Corintios 11, 16 y también Pablo a los romanos 14, del 1 al 6 dice que no discutan por comida, por fiestas, por celebraciones, que son cosas secundarias. No menosprecies al que celebra. Si tú celebras o no celebras, no menosprecies al que celebras. Son gustos personales y no pongamos nuestro gusto personal como un mandato o fundamento doctrinal. Hay que soportar a los flacos en la fe, no ser contenciosos. No tenemos esa costumbre. Si nos molestamos por el árbol de Navidad y las luces, moléstate también por el pastel que te comes y por las velas o por celebrar el Año Nuevo. Si te molesta la Navidad, moléstate también por el Año Nuevo, por el pastel, por la piñata y por tu cumpleaños. Es exactamente lo mismo. Si te compras una piñata es lo mismo que poner un árbol de Navidad. Su origen fue pagano. Ya no lo es. No vale la pena discutir por esas cosas opcionales, secundarias. Hay que ver los principios directos doctrinales. Hoy muchas iglesias discuten si es bueno ir al cine, si la mujer tiene que usar pantalón, si se pinta, si usa lajas, si hay que usar instrumentos en la iglesia, si hay que aplaudir o no, si hay que participar en la política o no. Hay muchas figuras, símbolos en la actualidad y animales que representaban algo malo o que representan algo malo para los brujos, para los satánicos, muchos animales, figuras, colores. pero para nosotros no. Bienaventurado el hombre que no se condena en lo que hace, en lo que come, dice la Biblia, no menosprecies al que lo hace. Romanos capítulo 14 versículo 22. ¿Y tú qué opinas de esto? Envía tus comentarios a ver qué opinas acerca de las celebraciones cuyo origen fue pagano, pero ya en la actualidad no. La gente celebra muchas cosas y no está adorando ni venerando a dioses falsos. ¿Qué opinas? Dios te bendiga, comparte este video. Mi nombre es Ernesto de la Torre Martín. Vean nuestros videos en YouTube, busquen a Ernesto de la Torre Martín y encontrarán muchos videos. Dios bendiga que estén bien.